Bien amigos, voy aquí por la calle Corregidora, estoy cruzando la avenida 5 de mayo y quiero mostrarles poco a poco todo lo que es nuestra ciudad, con sus calles, callejones, antojitos, restaurantes, curiosidades, en fin, todo aquello pues que es cotidiano, pero que desde un punto de vista de la fotografía, desde la etnografía que es el estudio de los grupos humanos, esta visión cobra sentido, ¿por qué cobra sentido? Por ustedes señores, señoras, amigos, porque finalmente son ustedes los que viven aquí, a los que les gusta, o también a los que no les gusta todo esto, yo lo que hago es, miren, reflejar lo que hay aquí en nuestro samura. Eso es. ¿Para qué queremos tantas sencilleces? Tantas violencias, nada, nada de eso, pues. Miren, ahí lo que ven, ahí está el centro de salo, aquí a la derecha también, eran los valles que dicen que la saturadora, ¿no? Valles de vapor, y esta es la calle de niños héroes, niños héroes, aquí todo esto se llama jardines de catedral, esta calle es la Ocampo, para ser ya que el hospital San José. Y miren, ahí en la esquina, es donde se pone una muchacha a vender, hay cenas, chiladas, tostadas, ahí en ahí. Está bueno. Aquí en Presamora, ya ven que tiene el sábado pozolero. Y el domingo está dedicado a las carnitas. Las carnitas son de toda la región, da muchos lugares buenos para carnitas, yo no les voy a decir que unos son más buenos que otros, ¿no? Bueno, sí puedo decirles quiénes son, pero ustedes deben de saber, pues, quiénes. Yo nomás les doy sugerencias esa idea. Finalmente, su paladar de ustedes es el que les, ese que les va a decir si sí o no, ¿verdad? Si sí o no les gusta aquello o lo otro, amigos. Ustedes saben, hombre, que aquí Zamora tiene de 8 o 8, hombre. Los tacos de bistec de puerco. De aquí salieron de Zamora. Tengo entendido que fue mi hermana Carmen la que hace muchísimas series se empezó a vender. Esos tacos que tan populares son aquí. Ahorita en la tarde, por donde quiera hay taqueros de tacos de bistec. aquí voy a la calle 5 de mayo. Esa gasolinera que está ahí a la derecha, es la gasolinera la que se llamaba Emma. Fue de las primeras aquí en Zamora. Y el precio de las unidas, ¿cuánto está? Pues, déjeme ver, la caramba, esto no tiene. No tiene precios, ve por ahí. Ahorita la caramba. Y sigue pues la pandemia, amigos. ¿Qué les puedo decir de esa cochinada? ¿En qué hora de veras tan fatídica llegó? Quiere que nos estemos lavando las manos a todas horas. Ay, ay, ay. Hay que lavarlas, lavarlas, lavarlas. No, hombre. Ya nos hicieron odiar nuestras manos. ¿No? Con eso no quiero decir pues que haremos cochinones. No, no, no nada de eso. Sino que pues no, no puedes. Va, eso no es otra cosa más de que. Pues eso de manera a la rata ya va a ser inconsciente. Se va a formar una estructura de pensamiento de tal manera que no, ya. Así, así. No, no es ser tanto, no es tanto alboroto, tanto licorio. ¿Qué es eso? Lávate las manos todas las veces que puedas, no puedes. También echenles clorito para que se fijen. Al rato no le vamos a acabar lo tanto cochinero que se nos va a hacer. Miren, aquí voy a darle vuelta por la calle Hidalgo hacia el norte. Allí donde se encuentra le va a pasar el Calvario. Ahí está lo que se llama el Señor de la Salud. Es un Cristo pues. Es un Cristo del Calvario. Y mira ahí está el templo. Es un templecito muy visitado. El día de mañana aquí debiera haber puestos y todo, ¿no? Para vendimias. Y porque la gente viene tradicionalmente aquí a este templo. Los días viernes al Calvario viene a encomendarse al Santo de ahí. Sí. Y pues está luce abierto. Pero el otro día parece ser que vinieron aquí los comerciantes que establecen toda esta área. Y pues vino la policía y los desalojó, verdad. Quién sabe el día de mañana vayan a salir a vender. Yo creo que el diálogo en todo esto es la mejor manera de solucionar los problemas, amigos. La comunicación entre su autoridad y su pueblo, pues. Digo esto, es lo ideal. Porque está caramba, ¿no? Que las autoridades sean lo que les da su gana y también que las personas de una mano tan irresponsables. Yo creo que, yo creo que dialogando nos entendemos. Miren aquí, esto que está aquí es la plazoleta del Teco. También está cerrada, ¿eh? Aquí está. También está cerrada. Aquí está ahí. Está cerrada. La plazoleta del Teco. Luce cerrada. El Carmen. ¿Quién? ¿Quién sabe el Carmen cómo estará? Ahorita le voy a dar vuelta para el Carmen. A ver si el Carmen cómo está. Porque también trae un poquito de hambre. Ahí miren está el chorrito. Ahí el agua y los bielos. Vean, ahí está. La plazoleta del Teco está cerrada. Ahí está, amigos. Que quede, pues, como una víctima más. de la pandemia. La plazoleta del Teco. De veras, amigos. Y yo voy a para el Carmen. Bueno, vamos a su Carmen, ¿eh? A ver qué hay. A ver si ya son un pozolito. Algún tamadito. A ver qué hay. Es ahí. ¿Verdad? Esa es la calle Madero. Y esta por la que voy aquí. Esta se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Lerdo de Tejada. Que viene del Teco hacia acá, hacia el poniente. Ahí por el Carmen. Marcado el Carmen. Ya está abajo. No es una calle muy larga. Es una calle corta. Si acaso un kilómetro más o menos. Yo creo. Y vamos a ver, pues, aquí el Carmen. A ver, pues, qué tiene, pues, aquí. A ver si ya se compuso. A ver qué venden ahí. A ver, pues, mira. Ahí solamente la señora de los churros es la que está ahí vendiéndose churritos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este mercado ya tiene sus tiempos. Ya tiene sus años. Ahorita vamos a ver, eh. Hay que buscar dónde inestación, ¿no? Para meterme allí al mercadito. Con la Susana a distancia. No, pues, por acá, por este, ya está cerrado, eh. La entrada, la entrada de esta lateral está cerrada. Vamos a ver si ya por la parte de frente, la principal está bien. No se ve nada, eh. La verdad. Bueno, pues, a ver qué. Una pausa. Y vamos a ver qué es lo que hay, eh. Pues, aquí, en primer lugar, este puestacito sí está abierto. Donde ven el pozolito. También aquí los de los tamales. Hay pocos viños, no. La entrada principal está cerrada, no. Vamos. Está casi todo cerrado. Así es, amigos. Bueno, ya voy a despedirme, miren, con esta bonita imagen. Aquí, desde el mercado del Carmen. Saludos efectos para todos ustedes, amigos. Cuídense mucho. ¿Eh? Sí. Aquí. Gracias por ver el video